Empecemos por lo de los viajes a través de la luz, ¿de acuerdo? ¿Qué puede contarnos sobre eso? Nada en absoluto. Si se lo contara, estallarían en pedazos o peor, harían estallar a otro. Bajo perfil, pero no bajo la mirada Porque esta mierda está bien representada Reservada, es edición limitada Posteriormente será la más escuchada La más respetada, la más apreciada Como cuando Tony se hizo cara cortada Por eso nada interviene si no me mantiene Mi tiempo es para lo que me conviene Por eso quizás ya no viene para que lo almacene Y yo solito me condene, ya no soy un nene Dicen que ya estoy muerto Pero yo sé que en cualquier momento despierto Solo es agotamiento por lo que me divierto O quizás sufrí de algún envenenamiento Será cierto, no estoy seguro Es por eso que me las juro Cuando sienten que pueden con el concurso Dejándome en la cabeza tres veces en el futuro Será cierto, no estoy seguro Por eso me las juro Cuando sienten que pueden con el concurso Dejándome en la cabeza Bienvenido al futuro Bienvenido al futuro Pateando culo, cerdo ya atascado del purgatorio Contagiando con saliva mis amibas llenas de odio Acá puro caníbal que hace llorar a tu novio Esto hace o que renazcas o que vivas tu pelorio Son piezas fáciles, las muevo como Tetris Esto no distingue géneros marcianos ni travestis Guardo todo eso cursis Nuestros videos 3x Tu culo Mason, infómano Tu corazón un yeti Perra, no soy diamentis Menos un algoritmo Pienso puras mamadas de domingo a domingo Si no sales de tu mente Menos lo harás al gringo Ya deje el ego atrás solo si me chingas, chingo Quedaron mañas, hoy vamos por el F Lléname esa garrafa pa' bastardear todo el eje Jocamos la baraja por si algo mal se teje Tu error fue dejar los santos con esta bola de reje Viéndote mami, me he pegado los sataní Soy más de ser marrano manchando los armani Fumate este mujer o si disfrutas de la mali Las ideas que hay acá adentro son guerras de pakistanis Las ideas que hay acá adentro son guerras de pakistanis Estamos en tiempos de guerra Margaras Mafia La sociedad sombría Es el rato Marker Venimos por todo el perro mundo a la verga Zacatecas, Estado de México 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 Gracias.